Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice que el gobierno culpa a la policía ahora de los excesos en Sencerrad y niega órdenes políticas. Señor Simón, el otro día estuvo don Samuel Vázquez y dijo Marlas Caso es un genio, ha conseguido que se hable de la violencia de la policía, de la violencia falsa de los manifestantes y que no se hable de la amnistía. Y ahora directamente a los policías los tiran a los pies de los caballos, esos que iban tan chulitos apaleando a la gente ahora políticamente se los tiran a los pies porque no les interesa y dicen que ellos no tienen nada que ver en el uso extra, en la brutalidad policial que en el plea en Ferrat. Yo te diré que esto se lo advertimos a los policías hace tiempo, que esto iba a suceder porque no deja de ser una parte más del relato socialista que hace para cualquier cosa donde usa un tercero para que ese tercero se juegue el tipo por ellos. A mí no me cabe duda de que muchos de los policías que han estado en Ferraz van a pagar sus actuaciones, no me cabe ningún tipo de duda porque se han sobrepasado y se han extralimitado en las tareas que han hecho. Eso lo he visto yo personalmente y lo ha visto una serie de personas que hemos tenido que sufrir los malos tratos policiales. En fin, esto al final, lo que esta gente además no se da cuenta es que cuando, y yo se lo dije a uno de ellos, yo aquí ahora mismo probablemente tenga que perder, pero déjame tiempo, que tengo dinero, tiempo y recursos como para amargarte tu carrera policial y eso va a ocurrir seguro, amenazando a niños como estaba viendo que amenazaban a niños, a chavales que no habían hecho nada, que iban a manifestarse con su bandera de España sin agredir absolutamente a nadie. Que a los gobiernos les deje tirados, pero a quién le extraña, pero a quién le extraña. A mí no, si lo que les tiene que extrañar es a ellos, que el enemigo no era ni son los manifestantes de Ferraz. El enemigo es los solos que os están dando órdenes de que ataquéis a esos manifestantes. Y vosotros habéis quedado en la trampa porque sois muy tontos, así de claro lo digo. Y encima habéis usado justificaciones absurdas, porque no podéis decir, como han dicho muchas veces Jesús Ángel, que es que tenían órdenes políticas. Oiga, mire usted, que los médicos y las enfermeras de la seguridad social trabajan y sus jefes son los políticos. ¿Qué pasa? Que si les dan órdenes políticas de que no atiendan en urgencias a los policías, ellos van y no los atienden. Yo de verdad, ya está bien la estupidez. Pues ala, ahora vais a Marrasca y protestéis con él o desfiláis con él, lo que vosotros queráis.